¿Qué fue de Alejandro Galindo? Uno de los directores más importantes de la época de oro del cine mexicano. Un caso muy divertido. Su nombre completo era Héctor Alejandro Galindo Amezcua. Nació el 14 de enero de 1906 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Siendo pequeño, la familia Galindo emigró a la Ciudad de México. Y como sucedió con muchos niños de principios de siglo, Alejandro quedó maravillado con el cinematógrafo. Lo cautivaron las imágenes en movimiento. En la capital presenció algunos de los rodajes que se realizaban en diferentes estudios, cuando el productor Germán Camus le permitía asistir. Su pasión por el cine lo llevó a abandonar la carrera de odontología que estaba estudiando en la Universidad Nacional de México, hoy UNAM. A los 20 años de edad, Alejandro Galindo se trasladó a Hollywood y entre 1925 y 1930 estudió cinematografía y teatro, técnicas de la construcción dramática para el filme, fotografía, edición y compaginación de filme y guionismo. Todo esto en diversos institutos de los Estados Unidos. Además participó con pequeños papeles en la escuela de teatro y escribió argumentos para cine. Asimismo adaptó al español películas producidas por la Columbia Pictures. Durante esa época trabajó como asistente de realización en la Metro Wolverine Meyer, donde conoció al realizador Gregory Lacaba, quien le enseñó los secretos de ese oficio. En 1930 regresó a México, donde comenzó a escribir guiones para el naciente cine sonoro y a participar como redactor y director de distintos programas radiofónicos para la XEV, XEFO y XEW. Durante la primera mitad de la década de los 30 escribió artículos sobre técnica y estética de cine en revista de revistas y en Cinema Reporte. En 1934 realizó su debut en el cine como guionista de la cinta La Isla Maldita de Boris Macon. Posteriormente trabajó en la película El baúl macabro de 1936 de Miguel Zacarías y En aves sin rumbo de 1937, dirigida por Roberto O'Quigli. Luego de dirigir y escribir el corto documental Teotihuacán, Tierra de emperadores de 1935, se estrenó de la mano del actor y productor Raúl de Anda como director de largometrajes con su ópera prima Almas rebeldes de 1937, una cinta de aventuras de ambiente rural con una notable influencia del western norteamericano. Esta cinta ya mostraba algunas de las cualidades que en el futuro perfeccionaría, peripecia narrativa, diálogos ágiles y un mayor uso de los recursos visuales que hacían lucir tanto a las acciones como a los escenarios. En lo sucesivo, Galindo experimentó con éxito distintos géneros, como el cine de gángsters en la cinta Mientras México Duerme de 1938 o la comedia En Ni Sangre Ni Arena de 1941, donde se ve a un cantinflas en toda plenitud. En 1943 filmó El Tribunal de Justicia, protagonizada por Janet Alcoriza, Alejandro Chianguerotti y José Cibrián. El clímax de su carrera comenzó con la cinta Campeón sin Corona de 1945 con David Silva y Amanda del Llano. Basada en la vida del campeón e ídolo del boxeo mexicano Rodolfo Casanova El Chango, quien tuvo un rápido ascenso y caída en su carrera. Continuó con Esquina Bajan y Hay Lugar para Dos, ambas de 1948. Ese mismo año sería testigo del estreno de su considerada obra cumbre, una familia de tantas, protagonizada por Fernando Soler, David Silva y Marta Roth, donde abordó el asfixiante y prejuicioso mundo de la familia patriarcal. Su estilo realista continuó en Cuatro contra el mundo de 1949, culminando con la película Espaldas mojadas de 1953, estelarizada por David Silva, Víctor Parra y Marta Valdés, donde retrató el drama de los migrantes mexicanos que viajan a los Estados Unidos. A partir de 1954, Galindo inició una nueva etapa cinematográfica de tendencia moralista con películas como Tu hijo debe nacer, de 1956, La edad de la tentación, de 1958. Ellas también son rebeldes, de 1959, y Mañana serán hombres, en 1960. Su última película fue financiada por la actriz Medea de Novara, una biografía del presidente Lázaro Cárdenas, fechada en 1985, que nunca se estrenó. A lo largo de su fructífera carrera, fue condecorado con ocho premios Ariel, un Ariel de oro y la medalla Salvador Toscano por su trayectoria. Además, la Cineteca Nacional le puso su nombre a la Sala 5. Alejandro Galindo fue un hombre ingenioso y vivaz, cuyos ojos expresaban la tenacidad de aquel que se resistía a la erosión de la vejez. Sus últimos años los vivió en su casa de Coyoacán, siendo padre de Alejandro y Rosa. El gran director mexicano, Alejandro Galindo, falleció el 1 de febrero de 1999, a consecuencia de una insuficiencia renal, dejando un extenso legado de películas que reflejan la intensa vida mexicana de mediados de siglo. Esto sin llegar al folclorismo, y que lo catalogaron como un rebelde del cine mexicano. Yo tengo que atender a ese tipo. Pero no tengo donde avisarle. Pues entonces lo despachas pronto. Dile que podrá venir mañana. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!